¿Qué diferencia hay entre compilación y enlazado? Hay una diferencia que os habréis dado cuenta en la práctica entre compilación y linkado, o enlazado en castellano. Yo tengo aquí un main, muy sencillito como veis, que crea un objeto de tipo cuenta, que podéis más o menos imaginar para que sirve así a ojo solo con ver el código, y llama a una función dibujar. Esto está declarado en dos ficheros que se llaman 1.cpp y 2.cpp. ¿Vale? Y yo tengo dos includes. ¿Vale? ¿Veis los includes, no? Bien. El primer include 1.h lo que hace es declarar una función llamada dibujar. La función llamada dibujar recibe una cadena de texto, const char asterisco, y recibe una referencia constante a un objeto tipo cuenta. Las referencias constantes se usan porque si paso por referencia, como ya sabéis, la función podría modificar cuenta, pero como yo no quiero que la modifique, paso como const. Y así, me aseguro de que no la modifica porque en caso contrario el compilador no me dejaría compilar. Diría, eh, esta función la intenta modificar. ¿Vale? Bien. Bien. Arriba veréis que cuenta está declarado como struct y aquí no hay ningún include. Aquí no se dice quién es cuenta. Eso para empezar. Y sin embargo la función está declarada. Aquí, en la implementación de la función dibujar, veréis que la función dibujar no hace nada muy particular, solamente es escribir. Escribe una línea, escribe texto, dos puntos, y escribe lo que salga de c.status. Y otra línea. Ya está. Así sin más. ¿Vale? Nada especial. Necesita iostream para utilizar cout. Y necesita 2.h para utilizar cuenta. Hay una diferencia entre aquí, que aquí no está incluido 2.h, y aquí, que sí está incluido para poder usar cuenta. ¿Vale? Eso, si queréis, ahora lo visitamos otra vez. Esto es cuenta. Que además, es muy divertido porque está declarado como struct, no como class. Y sin embargo, veréis que tiene la misma estructura de una clase. Común y corriente. Aquí hay un constructor y dos funciones. Y una de ellas es una función const. Esta función const es la que me permite, luego, pasar el objeto cuenta como const, porque cuando yo paso un objeto como const, solo puedo llamar a las funciones que son const. A esta no la puedo llamar, pasando el objeto const, porque me diría, eh, esa función no está declarada como const, por tanto, puede modificar cuenta. ¿Vale? Bien. ¿Veis que solamente tiene un entero sin signo? M-time. Ya está. Esto dice para qué sirve, ¿no? Está como haciendo una cuenta atrás, ¿no? Tiene un tiempo, un temporizador. Y el time se le pasa aquí en el constructor. La implementación es muy sencilla. El constructor solamente inicializa m-time. ¿Cuántos habéis utilizado inicializadores? ¿Qué es esto de aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los demás no. Esto es un inicializador. ¿Vale? Y en c++ hay que tener cuidado, porque los inicializadores llaman a los constructores. Mientras que si yo, en vez de hacer eso, hago esto otro, esto no es una inicialización, esto es una asignación. Cuando son tipos básicos, como un entero, que es en este caso, a efectos prácticos no vais a notar la diferencia. Pero cuando el tipo no es un tipo básico, que es un tipo construido, es una clase, un struct, esto llama al constructor y esto llama al operador de asignación. Son dos cosas distintas. ¿Vale? Cuidado con eso. También hay cosas distintas con los tipos básicos, pero de momento con eso tenemos suficiente. El inicializador se pone ahí y ya está. Como veis, el step lo único que hace es, si queda tiempo, resto uno. Y retorno lo que queda hasta ahora. Ya está. Y el status lo que hace es return de mtime. Como este return de mtime no modifica ningún miembro de la clase, solo lo devuelve, no lo modifica, y de hecho no devuelve una referencia, sino que devuelve una copia, por lo cual nadie podría modificarlo tampoco, no se modifica, por eso la defino como const. Cualquier función que declaréis, cualquier método en este caso, al ser de un struct o de una clase, cualquier método o función que no modifica el estado, se le pone el const y así se pueden usar objetos constantes que sabemos que no van a modificar la clase. Porque de lo contrario el compilador nos diría, eh, estás modificándolo. ¿Vale? Bien, eso sirve para prevenir los magníficos efectos laterales porque alguien ha hecho en el código una cosa y otra persona lo ha usado y lo ha modificado. ¿Vale? Para más cosas también. Es importante que se haga. Bueno, ahora el main tiene sentido. Yo declaro un cuenta C, que tiene 11, y cada vez que llamo a step va a ir restando 1, y luego dibujar, lo que hace es dibujar esta cadena con las dos líneas delante y detrás, y como le paso el objeto C, lo que va a hacer es llamar a status para poner el tiempo que queda. Bien, voy a compilar este programa, pero lo voy a compilar a mano. No voy a utilizar un make, no voy a utilizar cmake, no voy a utilizar un editor, lo voy a hacer a mano. A mano, ¿cómo se compila? Los ficheros se compilan individualmente, no dependen unos de otros cuándo se compilan. Esto es importante, y es una cosa que me temo que no tenéis en cuenta a menudo. Yo cuando voy a compilarlos, yo hago así, g++, 2.cpp, menos c. Ya está. Compila 2.cpp. Ya está. Y he compilado solo ese fichero. Como veis, me ha aparecido un 2.o. Este 2.o es un fichero objeto, que se llama. ¿Qué es un fichero objeto? Es un binario, igual que cuando compilábamos en abstract y generábamos el binario, y en pc compilamos también y generamos un binario que se ejecuta. Esto es un binario, solo que es un binario ligeramente especial. Es decir, todo el código se ha compilado y se han generado las instrucciones en binario, pero tiene todas las direcciones de memoria de las cosas que apunten a distintos sitios pendientes de asignar. Porque ese binario puede depender de variables que están definidas en otro sitio. Por eso es un objeto, es un código intermedio y no se ejecuta directamente. Está esperando a ser enlazado. ¿Vale? Compilo 1.c, 1.cpp, igual. menos c. Compilo y ya está. Tengo 2.o. Como veis, la compilación es independiente y de hecho no necesita de los otros archivos. Si os fijáis, aquí mi 1.h tiene una función dibujar y struct cuenta y aquí utiliza cuenta y nadie le ha dicho quienes cuentan salvo este include. pero ¿os acordáis de lo que hace include? ¿Qué es lo que hace include? lo que hace include es coger lo que pone aquí esto de aquí, ¿no? y copiarlo tal cual al otro lado. Es decir, aquí no está el código. Aquí solo está la declaración. Este include yo puedo hacer así, lo quito y hago esto. y el resultado es el mismo. Si os fijáis aquí, solamente estoy declarando cuenta. Le digo al compilador cuenta es un objeto que tiene 3 métodos y que tiene aquí un entero sin signo. Ya está. Y el compilador cuando llega aquí dice oh, aquí llamas al método status. Yo sé que hay un método status que es constante y que aquí hay una llamada a status. pero ojo cuando yo genero el punto o el objeto intermedio esta llamada a status no se enlaza. Solamente se comprueba que es válida. Es decir, yo sé que aquí va a haber un call al final. Vosotros habéis visto el ensamblador conmigo y sabéis que esto se transforma en ensamblador en un call. Una llamada. Un call a una posición de memoria que es donde empieza el código de la función status. pero él cuando compila no sabe dónde es esa posición. Por eso lo único que hay distinto bueno, hay alguna cosilla más pero son del mismo estilo lo que hay distinto en el fichero objeto es que esta llamada simplemente se deja indicada. Es decir, aquí va una llamada a tal método y está por rellenar es el enlazador el que tiene que rellenar dónde está ese sitio. Por eso el compilador le da igual que aquí no esté el código. Aquí no está el código. El código de cuenta está aquí en 2cpp ¿vale? No está en 2.h y sin embargo yo compilo 1.cpp y el compilador no dice nada porque él tiene suficiente con saber que esta llamada es correcta. No necesita saber dónde está el código. El que necesita saber dónde está el código es el enlazador que es el que va a poner este salto este call va a poner la dirección exacta a dónde es. Entonces cuando yo ahora compilo main y vosotros estáis acostumbrados a hacer así main menos o main que este menos o lo que le está diciendo es generame un binario de salida. Compilo y pasa esto. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Main si os fijáis ha compilado no ha dado errores de compilación. Main tiene dos includes que hacen exactamente lo mismo que hemos visto hace un momento copiar ahí dentro el punto h que solo es la declaración es existe una función llamada dibujar con estos parámetros existe una estructura que tiene este aspecto eso es lo que hace el punto h no da el código solo dice lo que existe lo declara no lo define ¿vale? Así que aquí él sabe que existe cuenta y sabe que existe dibujar pero no sabe dónde están sin embargo compila y cuando ha terminado de compilar nos aparecen estos errores que no nos los está dando el compilador como habéis visto hasta ahora el compilador compilaba nos los está dando el linker porque el linker es el que ha llegado y ha cogido el punto o del main y ha dicho o ahora con este punto o tengo que coger esos enlaces que han quedado a medias a dónde están los métodos de cuenta a dónde está la variable m time del objeto cuenta a dónde está la función dibujar todo eso está sin definir está declarado es decir el compilador ha encontrado que eso tenía que existir pero en main.cpp no existe entonces para que esto funcione yo le tengo que decir ojo no sólo me compiles main.cpp sino que compílalo y añádele 2.o y 1.o esto lo que ha hecho es él compila este fichero y estos que ya están compilados coge los tres que son tres binarios intermedios los junta en uno y resuelve todas esas referencias que habían quedado a medias esas llamadas a un sitio y a otro que todavía no tenían una dirección concreta y una vez eso está resuelto es cuando aparece main ¿vale? yo lo he definido en varios ficheros cada uno se compila por separado cada uno funciona independientemente pero luego cuando necesito que unos utilicen lo que hay en otro es cuando lo tengo que unir todo en un binario eso es lo que hace el linker cuando salen problemas de referencia sin definir es básicamente porque alguno de los objetos de código no está incluido en la compilación y eso en este caso son estáticos es decir estos son puntos estáticos pero también podéis hacerlo con librerías estáticas los punto A y con las magníficas librerías dinámicas los punto SO en Linux los punto DLL en Windows la diferencia entre esto que es estático y lo dinámico es el hecho de que lo dinámico es un fichero aparte que no se incluye en el main aquí como veis si yo hago un ls-l veréis que el main ocupa 7900 bytes si cogeis los punto O que valen mil y pico aquí dos mil y pico y el bueno el main punto O no está ¿vale? porque ha generado el main entonces sumáis esto y más o menos sale eso porque es el binario simplemente metido todo en junto y puestos los enlaces ¿vale? esto cuando lo hacéis con un DLL la DLL no suma ahí porque no se incluye en el binario como es las librerías de enlace dinámico lo que hacen es que sirven para que un mismo código lo puedan usar varios programas imaginaos por ejemplo la librería de OpenGL si tenéis seis programas a la vez funcionando en memoria que todos utilizan el código de OpenGL no hace falta que los seis lo incluyan en su binario porque estaríais cargando seis binarios en memoria que tienen repetido el código de OpenGL las librerías las librerías dinámicas sirven para no repetir ese código en memoria para que se cargue una sola vez esté en un sitio de la memoria y todos los demás binarios salten a esas zonas de memoria entonces ahí hacen falta dos partes en las de enlace dinámico una es que cuando compiláis el enlazador tiene que generar esos saltos dinámicos y para eso necesita conocer el código donde está como se carga y otra es que cuando lo ejecutáis si está ya en memoria no se carga y si no está se carga primero la de él en memoria y luego el binario vuestro ¿vale? todos estos detalles son los que os están dando problemas cuando compiláis y no sabéis por qué el compilador os dice oye que tienes referencias sin definir que tienes este fallo que tienes este otro todo esto os ha pasado a un montón en clase ¿vale? el lo último que me habéis estado comentando algunos es me salen referencias sin definir pero yo le he puesto los includes los includes como veis no son los que resuelven las diferencias porque los includes solo son las declaraciones solo son lo que le dice existe esto existe esto existe esto las referencias sin resolver se resuelven cuando el enlazador coge el código que se ha generado de cada uno de los ficheros lo junta y entonces dice de aquí tengo que saltar aquí de aquí tengo que saltar aquí de aquí tengo que saltar aquí y lo pone en el binario final y para eso ahí sí que tiene que estar el código de todo lo que se había dicho en los .h que iba a estar los .h solo decían habrá una función tal habrá una variable tal habrá un no sé qué tal el compilador asume que eso existirá y compila y luego en linker es el que dice bueno aquí decía que había una función dibujar ¿dónde está? si está muy bien pues ahora salto ahí que no está dicen pues referencia sin definir no sé dónde está y no puedo poner el salto a ese código ¿vale? entonces tenéis que tener en cuenta que esto este proceso se hace así otra cosa es que vosotros cojáis un id y al id le digáis oye estos son mis ficheros tú compila entonces el id lo que hace es este proceso que yo he hecho a mano compilar uno compilar otro compilar otro compilar otro juntarlos todos coger las librerías por eso vosotros vais al id y le vas diciendo mis librerías son estas mis ficheros son estos están aquí mis rutas de include son estas para que le encuentre todos los ficheros pero hace esto a mano esto que acabo de hacer yo en tres pasos lo podríais hacer con vuestro código y con cualquier librería que os bajéis coger los ficheros uno a uno pedirle a compilador que los compile cuando están compilados coger y decirle al gcc o a lo que utilicéis ala coge todos los .o y juntamelo ya está igual que yo le he puesto menos o y me ha generado un main le puedo poner otras opciones para decirle generame una librería estática generame una librería dinámica y gcc lo genera coge todo el código lo junta lo linka y os genera lo que hace falta cuando usáis cmake cuando usáis makefiles cuando utilizáis cualquier id lo único que estáis es automatizando este proceso pero esto lo podéis hacer a mano si en una librería no os va pues vais y cogéis fichero a fichero compila 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 ya está lo primero adjunta listo y funciona de todo esto que acabo de contar que dudas tenéis yo he contado cosas que he visto que tenéis problemas con ellas pero seguro que seguís teniendo alguna duda respecto a esto que dudas de este proceso más tenéis porque necesitáis conocerlo para resolver esas referencias y entender de dónde vienen con referencias circulares vale a ver referencias circulares son esto ya hemos visto lo que hace include include lo que hace es coger otro fichero y meterlo en el fichero donde tú le has puesto include yo aquí le digo coge 2.h y lo metes aquí vale entonces cuando él lo va a coger viene y hace así 2.h rush lo cojo y esto lo hace el preprocesador antes del compilador y aquí donde pone 2.h pongo esto y entonces empieza a procesar otra vez y dice uy include 1.h rush no puedo es decir no puedo coger uno dentro de otro y otro dentro de uno no es posible y esto a lo mejor los include guards te salvan de ello alguna vez esto de aquí los include guards pero cuando tienes uno que incluye otro el otro que incluye otro y este incluye el primero ya no te salvan los include guards vale ¿cómo se resuelve esto? no incluyendo lo que no necesitas incluyendo solo lo que necesitas aquí por ejemplo veis que cuenta se usa pero yo no hago un include de hecho como os comenté cuando hacíamos Amstrad los includes solo son para incluir las definiciones es decir yo podría no usar includes en mi código y lo único que tendría que hacer es aquí delante añadir esta definición ¿vale? todo esto que tengo aquí que es una definición esto estaba afuera cojo lo pongo yo y ya no necesito un include lo pongo yo a mano pero lo realmente interesante es que solo incluyáis lo que necesitáis el include se hace para no tener que estar repitiendo en 20 ficheros lo mismo y que cuando tengas que cambiar algo tengas que irte a los 20 ficheros a cambiarlo eso te pones un punto H en los demás sitios lo incluyes y ya tienes la declaración repetida en todas partes donde la necesitas aquí lo que uso esto se llama forward declaration significa lo siguiente aquí dibujar solo necesita saber que cuenta existe y que es porque una referencia es exactamente como un puntero lo mismo solo que gestionado para que nos sea más cómodo y no tengamos que poner la flechita y no hagamos algunas cosas que no debemos pero es a efectos prácticos por dentro es un puntero todos sabéis cuanto ocupa un puntero ¿verdad? mi máquina es de 64 bits ¿cuánto ocupa un puntero? no oigo la respuesta ¿cuánto ocupa un puntero en Amstrad? 16 bits ¿por qué? porque sí porque me suena ¿no? ¿cuántas posiciones tenía la memoria de un CPC? 16K mala memoria ¿cuánta memoria tiene el Amstrad CPC? 64K eso en decimal ¿cuántas posiciones son? 65.536 ¿os suena a que eso son 64K? y el 65.536 es 2 elevado a 16 por eso necesitamos 16 bits para referirnos a cualquier posición de memoria los ordenadores modernos de 64 bits pueden referirse a 2 elevado a 64 posiciones de memoria con lo cual un puntero de estos ocupa ¿cuántos bytes? si son 64 bits ¿cuántos bytes son? 8 pero él lo sabe porque ya se lo he dicho antes por eso me he callado porque no había otro el compilador sabe que esto es un puntero lo único que necesita saber es el tipo para saber que existe y saber que es pero como sabe que esto es un puntero sabe que lo que le van a pasar a esta función es igual que aquí un puntero por tanto solo necesita 8 bytes y 8 bytes y necesita saber que existe ya está no necesita saber que métodos tiene cuenta ni que datos internos tiene cuenta ni nada de eso porque aquí no lo va a usar aquí solo en esta declaración le estoy diciendo que la función dibujar necesita recibir un puntero a cuenta con lo cual necesitará recibir 8 bytes como segundo argumento ya está y el compilador sabrá que es cuenta para que si alguien le intenta pasar un entero diga pues no un entero no porque necesito un cuenta ya está no necesito aquí toda la definición de cuenta solo decirle oye cuenta es un struct ah que por cierto que le he puesto struct no class eso es otra cosa a eso se le llama forward declarations y si queréis leer un poquito más os vendrá muy bien porque yo no necesito hacer el include si solo utilizo referencias o punteros en un sitio y no utilizo la estructura interna de un objeto solo necesita saber que existe ya está aquí si que bueno esto es lo he hecho antes que he copiado vale esto estaba con un include vale aquí si que utilizo el objeto porque os fijáis sigo pasándole el puntero pero aquí llamo a c.status aquí él ya necesita saber que status es un método de c para poder llamarle aquí es donde necesita de verdad la declaración completa de cuenta antes no le hacía falta porque solo tenía que reservar espacio para un puntero aquí sí aquí le pongo el include pero no se lo pongo en el otro punto h porque ahí no le hace falta entonces para evitar las referencias circulares lo que hay que hacer es eso es donde me hace falta una cosa la incluyo donde no me hace falta no la incluyo vale bien esta última parte divertida no os ha llamado la atención que defina esto como struct sí hay quien dice que sí es un struct porque tiene funciones métodos y tiene una parte private en un struct ¿cuántos habíais visto esto así hecho con un struct? tú sí lo has visto antes el método sí sí cierto excluyéndote a ti que ya lo sabes ¿quién me dice cuál es la diferencia entre class y struct? tú también lo sabes ¿no? sí bien es en lo que tiene haber ido contándolo poco a poco a unos y a otros pues evidentemente os hace falta saberlo a todos por eso lo cuento aquí ¿diferencia entre class y struct? por favor no puedo hacer herencias en struct sin ningún problema os voy a decir la diferencia entre class y struct y es muy sencilla la diferencia entre class y struct es que si yo no pongo los prefijos que dicen cuál es la privacidad de las funciones o de los métodos o de las variables por defecto en un struct todo lo que hay es público y por defecto en un class todo es privado para el resto son exactamente lo mismo podéis encontrar un programa entero hecho con struct sin usar class y funcionará exactamente igual porque son exactamente lo mismo lo único que necesito es que si yo quiero en un struct que algo sea privado tengo que ponerlo y en un class si quiero que algo sea público tengo que poner public si no, no es público así de sencillo esa es la única diferencia ahora ya lo sabéis los dos valen para lo mismo bien ahora que estáis viendo todas estas cosas más dudas que tengáis respecto a esto ¿lo tenéis más dudas? bueno pues sí, una duda ¿puedo explicarlo lo del constructor de cuenta? lo del constructor de cuenta dime que no entiendo esa ¿no entiendes por qué está así? sí esto de aquí es constructor dos puntos inicializadores y los inicializadores es para inicializar los miembros ¿vale? que están definidos aquí los miembros ¿vale? yo tengo mTime y lo tengo que definir porque aquí solo está declarado esto no existe hasta que yo no declare o sea que no defina un objeto de tipo cuenta esto solo es una clase un tipo para que os hagáis una idea esto es como hablar de naranjas sin tener ninguna las naranjas son naranja son redondas son tienen un radio me podéis decir las naranjas tienen un radio y cada naranja tendrá un radio distinto yo aquí no estoy creando naranjas tengo una naranja aquí aquí es cuando he dicho esta es una naranja concreta naranja C le paso este 11 que pasa como parámetro y cuando llega aquí es cuando ese 11 time se usa para construir mTime que es un tipo ¿vale? o sea esto es un un signer sin signo ¿vale? y esto va a ser lo mismo como es un entero a asignar time a mTime pero si mTime en vez de ser un un signer fuera otra clase por ejemplo aquí estaría llamando al constructor y pasándole los parámetros tal cual incluso para veces para clases base y similar se usa esto como decía antes a efectos prácticos al ser un entero va a dar lo mismo que hacer esto esto y esto van a dar el mismo efecto práctico en este caso porque mTime es un entero pero si mTime no fuera un entero fuera otra clase por ejemplo fuera otra clase de tipo cuenta mismo o fuera otra countdown yo que se llame la cual quieras esto de aquí llamaría al constructor de la otra clase y le pasaría como parámetro time y esto de aquí llamaría al operador de asignación de esta clase que son dos cosas distintas ¿eh? no eso es otra cosa distinta de la que me temo que voy a tener que preparar otra clase porque ya estamos hablando de diferencias entre memoria dinámica y estática y veo que hay algunas lagunas ¿vale? eso tendremos que verlo pero aquí no se trata de que haya que hacer new son dos cosas distintas el operador de asignación es un método y el constructor es otro método son dos cosas distintas ¿vale? yo no tengo forma de llamar al constructor aquí dentro para construir una cosa que es estática dentro de esta clase mtime 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 es un miembro que una vez la clase existe es memoria estática comillas ¿vale? porque solo durará lo que dure cuenta el objeto que yo defina pero esto es estático es decir cuando yo construyo el objeto tipo cuenta aquí en este momento en que lo defino el compilador en la pila me va a tener que definir el espacio para el mtime porque yo ya le he dicho que el objeto cuenta tiene que tener un mtime y eso es 4 bytes con lo cual me va a tener que reservar 4 bytes en la pila porque mtime ya existe ¿vale? otra cosa distinta sería que mtime fuera un puntero si esto fuera un puntero y entonces ya entraríamos en memoria dinámica de que hay que reservar no hay que reservar no sé cuántos cuando yo declaro cuenta aquí cuando defino cuenta aquí me va a reservar 8 bytes en la pila porque es lo que ocupa el puntero el puntero es estático a donde apunte puede ser dinámico pero el puntero es estático tengo 8 bytes en la pila con ese puntero y luego a continuación si yo en el constructor o en otro sitio hago new lo que haré es crear en el heap un espacio y puedo hacer que el puntero que tengo apunte a ese espacio pero el puntero es estático igual que el entero esto no sé por qué se ha quedado así bueno da igual vale el constructor te ha quedado claro vale una cosa es inicializar que es esto de aquí y otra cosa es asignar que es esto de aquí en tipos que son tipos estándar tipos básicos te va a dar lo mismo pero en cualquier otro tipo no vale más dudas si igual exactamente igual que en un class como te digo class y struct son idénticos a todos los efectos salvo por la privacidad por defecto en un struct todo es público por defecto en un class todo es privado igual 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 es lo mismo no hay ninguna diferencia de hecho lo están viendo aquí es un struct mira lo que hago con mi struct trato como un class igual porque son lo mismo no hay ninguna diferencia alguna duda más creo que sigues con cara de sorpresa porque iba a hacer new estoy creando un objeto ¿no? ¿eso no es un objeto? ¿vosotros no habéis hecho structs en amstrad y habéis hecho esto? ¿y habéis tenido que poner new? ¿y ahora tú has visto que el compilador o el linker se quejen por ponerlo así? ¿no? ¿cuál es la diferencia? si yo hago esto lo que estoy haciendo es que este objeto de aquí se va a crear cuando empiece la función main en la pila y cuando llegue aquí como ya sabéis la forma de crear las cosas en la pila es que tengo un puntero a la pila que le sumo el espacio que necesito y lo utilizo ¿vale? esa es la forma de utilizar esto ¿qué voy a necesitar aquí? 4 bytes 8 bytes pila más 8 bytes y en esos 8 bytes escribo eso es el objeto así es como se crea se destruye cuando llego aquí cojo la pila llamo al destructor y luego después hago y quito los 8 bytes moviendo otra vez la pila para abajo ya está así es como se crea el espacio y se destruye y se destruye para este objeto en la pila que crece y decrece y la única diferencia es que al ser un objeto con constructor y destructor llamo a su constructor y a su destructor antes si yo en vez de hacer eso hago esto aquí lo que va a pasar son dos cosas este c es un puntero que se va a crear en la pila ¿vale? porque esto es una variable y es un puntero nada más así que en la pila yo reservaré 8 bytes para guardar c y cuando llegue aquí esos 8 bytes bueno aquí no aquí estoy enseñando otro rato donde no es cuando llegue aquí abajo esos 8 bytes al volver a poner la pila donde estaba desaparecen se pierden dejo de usarlos ¿vale? cuando hago new esto de aquí se reserva en el heap no en la pila en el heap esto llama al operador new que a su vez llama malloc que a su vez es un gestor de memoria que dice a ver en el heap ¿cuánto espacio tengo? pues necesito reservar espacio para un objeto de tipo cuenta lo reservo ¿vale? y una vez ya lo tengo reservado sé que ese es el espacio de cuenta que antes se había creado en la pila ahora se ha creado en el heap ¿vale? llamo al constructor y el constructor escribirá ahí su mtime con el 10 con el 11 que tenía antes lo que sea pero escribiéndolo en el heap en vez de en la pila como ahora y new lo que me devuelve es un puntero a ese espacio que ha creado en el heap ese puntero yo lo guardo aquí en C y yo utilizo C aquí en este espacio para estar todo el rato referenciando a ese sitio que he creado si yo por ejemplo aquí hago un return de C lo que he creado en el heap continúa estando eso no desaparece al terminar la función ¿vale? la variable C sí esta es local se pierde pero lo que he creado está en el heap esta es la forma de crear memoria dinámica en el heap que es otro sitio distinto al stack y yo en el heap le digo reserva y quita reserva y quita aquí en el stack creo la variable ya está se crea en el stack y cuando se termina el ámbito adiós variable eso es lo más básico de ambas cosas luego hay las diferencias pero vamos que no no tenéis que obsesionaros con que toda la memoria que creéis sea dinámica necesitáis memoria dinámica en determinados casos contados como por ejemplo cuando tenéis que crear una cantidad de objetos indeterminada que depende de la ejecución si yo durante la ejecución voy a crear pues no sé cuando juego una partida van a haber 20 entidades y cuando juegue otro tío van a haber 600 como no sé a priori cuántas se van a crear ni cuando se crean o se destruyen pues yo lo que hago es ir creándolas dinámicamente y para eso es unir pero si yo voy a jugar a un juego donde hay 10 enemigos hay 10 y punto y se acaban voy matando y se acaban no necesito hacerlo dinámicamente me declaro mis 10 mis 10 existen se acaban y punto ya está no es necesario los dos casos de memoria dinámica es uno que no sepas cuántos se van a crear y que tengas que ir creándolos y destruyéndolos y dos que quieras reaprovechar la memoria reaprovechar la memoria significa yo tengo un espacio de memoria que es el hip y por ejemplo empieza mi primer nivel y mi primer nivel es un mapa enorme reservo el mapa en el hip y lo estoy usando y el mapa me ocupa 1000 bytes ¿vale? termina el primer nivel y el segundo nivel es una serie de preguntas de verdadero o falso el mapa ya no me hace falta esos 1000 bytes que había reservado los puedo quitar y usar esos mismos 1000 bytes para otra cosa quito esos 1000 y pongo otra cosa la memoria dinámica sirve para eso para un mismo espacio de memoria usarlo para varios usos y usar tanta memoria como necesitas y conforme necesitas más pides y cuando necesitas menos quitas son los dos usos de la memoria dinámica si no tienes esas necesidades no uses memoria dinámica ¿está claro? bien ¿alguna preguntilla más? ¿no? bueno pues seguiremos viendo algunas clases de esto que veo que os va a hacer falta